Una de ellas, Mierta Bosnelli. Bienvenida a la Mierta. ¡Qué placer! ¿Cómo están amorosos? ¿Cómo están amorosos? Viste que ella tiene medio ronquita la voz. No le sale. Divina. Divina. A vos nunca te cambió la voz. A mí nunca me cambió. Pero Graciela siempre tuvo esa voz. Siempre fue ronca esa voz. Sí, aterciopelada también. Sí, no, bueno. Uno dice ronca porque no tiene quizá el adjetivo exacto a ese tipo de voces. A veces se le dice voces quebradas. Sí, claro, con los cantantes con la voz. Próximo, después de vos viene Jairo. Así que vamos a tener una charla con Jairo con una de las voces más pendientes. Increíbles. ¿Cómo andás, linda? Bien. Con mucho trabajo. Sí, vengo de una seguidilla. Porque empecé en marzo, abril con una peli. Sí, que trabajé con mi hija. Que no se escapó porque nos hubiera encantado hacerle una nota. Ay, sí. A ella, a su bebé. Éramos las dos protagonistas, madre e hija. Ajá. Y la película se llama La estrella que perdí. Ajá. Y bueno, y después hice la serie, El buen retiro. Ay, sí. Que se estrenó casualmente este jueves. Ajá. Que, bueno. En Netflix. No, en Flow. No, en Flow. En Flow, en Flow. Hay tantas plataformas que viste a veces. Viste, montón, montón. Claudia Lapacó. Betiana. Sí, Luciano Castro. Betiana Blum. María Leal. María Leal. Garzón. Bueno, un elenco. Mónica Cabrera también. Mónica Cabrera. Ahí está. Sí, un elencazo, ¿eh? Sí, un elenco muy lindo. Y creo que está, qué sé yo, recibo buenos comentarios. Muy buenos comentarios. Todavía no la vi, pero seguramente... La vas a ver. ...próximo. Bueno, tenemos un informe que te hemos realizado sobre parte de tu vida, Busnelli, porque... Epicrisis. Una epicrisis. Una epicrisis, señor director. Un amor, qué bien. Apenas empecé a relacionarme con la actuación, sentía como que había llegado a un lugar familiar, digamos. Tengo nada, y no sentimos, en buenas manos, se hace de nuestra vida. Trabajar en televisión era una cosa, porque la televisión tenía una repercusión enorme. Salir en la tele marcaba una diferencia grande. Ay, las ganas que tengo de mover el estujes. ¿Te imaginas en hebraica cómo se morían por mí por bailar conmigo? Ronda hacían. Entonces, ¿para qué te casaste con este boludo? Eso es lo que yo me pregunto toda la mañana. ¿Para qué me cansé con este boludo? No, se la pedí a ella, Carmen. Sí, pero si ella le alcanza la pinza, no trabaja. Y yo no le estoy pagando para que sea su ayudante. No, es para no pararme cada rato. Dame cuenta que no se quiere parar. Si usted es muy cómodo, bueno, hágalo. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que trabajar. ¿Eh? Porque para eso lo hago yo el trabajo. El 90% del tiempo en tu cabeza no hay actividad neuronal. Pero de pronto, sinapsis. Sos adorable. En la escuela me habían dado una poesía para decir. Y ahí mi vieja medio me enseñó a decirla. Que fue el recuerdo que para mí es el más significativo, más simbólico de mi mamá enseñándome a actuar. ¿Te imaginas a Michelle yéndose de casa? No, Leo, no, no, Leo, no, Leo, no, Leo. ¿Y si la verdad te arrastrarías, le suplicarías, le abrazarías las rodillas? Sí, sí, Leo, sí, Leo, sí, Leo. Mamá, decime mamá, vas a estar dos horas o menos y no me podés decir mamá. ¿Qué? Basta, mamá. Yo escuché eso, los miré y me dije, ellos ya pueden todo. Pensaba que traer un hijo a este mundo que está bastante complicado, no sentía la vocación y, bueno, en un momento me dio ganas. Pensé en la posibilidad de tener y una vez que empecé a pensar en eso me empezó a venir una fuerza sobrehumana. Es inmenso. No, 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 no. No hay palabras para decir eso. Portaflor, lo importante es la edad que se lleva en el corazón, aunque sea de trasplante. No es cierto. Sí, totalmente. Yo nunca pude volver a tener la figura que tenía cuando tenía tu edad. Para tener la dicha de tenerte, tuve que sacrificar mi figurita. Yo hablé con ustedes la semana pasada, he dicho, por favor, que los problemas personales hay que dejarlos afuera. No me mires así, Gloria, porque lo sabemos perfectamente, fue bastante grave. Hay cientos de chicas que quieren entrar acá a trabajar. No digo que todo el mundo, para esto se nace. Yo soy Nora Felicitas Brunetti y amo la Navidad. Es el comienzo de la arena de Aguario, la arena de Aguario, Aguario, Aguario. Gracias. Guau, ¿no? Qué lindo. Me falta mucho. Me falta mucho más material. No, no. Bueno, pero de esto es un poco... Muchas gracias. ...las diferentes edades, las diferentes etapas... Sí, de la vida. ...de tu carrera. Apareció mi nieta, incluso. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien al que compaginó, al que le dio. Tenemos a Gonzalo Pernici, tenemos a Fabián Colman. 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 Colman, Colman. No me griten, ¿está bien? Que son dos productores, editores, que trabajan toda la semana. Sí, me imagino. Y todo el mérito es de ellos. Sí, porque ustedes están acá dos ayer y dos hoy. Sí, pero estamos desde el miércoles. Ellos no, pero el resto de la producción estamos trabajando desde el día miércoles. Trabajamos de miércoles a domingos. Pero salen al aire sábado y domingo. Sábado y domingo, claro. Sí, un vagón. Sí, pero bueno. Pero durante toda la semana, te decía, los chicos se dedican a buscar el material de los invitados. Bueno, tenés un año maravilloso. Sí. Porque pudiste estar con tu hija, con tu nieta, trabajando, estrenando. Sí, y ahora estoy ensayando una peli que voy a filmar en Chile en noviembre. Ah, qué bien. ¿Ya? Un mes y pico. Sí, prácticamente sí. Claro. Una película de Martin Reckman, muy linda. ¿Con producciones? Es con producción. Claro, porque si es en Chile, digo, capaz que son también producción chilena-argentina. Sí, sí, sí. Chile en Argentina y Portugal. Ah, mirá. Qué bueno. Dani. Me alegra el presente. La semana pasada estuve en la presentación del Buen Retiro. Yo estoy muy ansioso porque voy por el capítulo cuarto, así que quiero saber cómo termina esa historia. Y me gusta porque va y viene en el tiempo, ¿viste? Entonces ella, pobrecita, está así en la cama, con un problema, pero va y viene. Me encanta que estés trabajando y cómo se extrañaba al ver todo eso de compilado, la ficción. Pero lo que me gusta del Buen Retiro es que se rescataron a las actrices de toda la vida. ¿Viste? Que no hay tías, madres en la televisión. Son todas chicas de 20, 30. No, no hay ficción directamente. Claro, además. No hay madres ni chicos, no hay vida, no hay vida humana. ¿Cómo te sentiste con la serie, esta miniserie? Muy bien. Y con tus colegas. Muy bien. Muy contenta, muy contenta. Ya de entrada, cuando me llamó el director, Pippi Levati, que yo había hecho tres temporadas de miniseries web, que fueron a todos los festivales del mundo y ganamos muchos premios, tenía ya una relación con él muy querida y bueno, me llamaron y bueno, eso fue una cosa que me gustó. Me dijeron más o menos el equipo que iba a ver y me encantaron. ¿Habías trabajado con Claudia, Betiana, María? Había trabajado con Betiana en una obra que nos fue muy bien que se llamaba Nosotras que nos queremos tanto. Ajá, claro. Que era en la época en que empezó Brujas. Sí, de mujeres. Mujeres, sí. Una ola, una onda. Sí. Y había trabajado con... No, con Claudia, ¿no? Con Luciano, sí. ¿Con María Leal? Con María Leal, no. Me parece que no. Mirá. Y... ¿Qué más dije? Está Mónica Cabrera, que no sé... Mónica, no, creo que no. Me encanta, Mónica. Es una actriz divina. Hablando, bueno, de todos estos trabajos que estuviste haciendo, recién mencionabas que te reencontraste con tu hija, con tu nieta, que tuviste esta relación a distancia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue también estar en contacto con tu nieta? Y al principio, ella iba y se quedaba en Los Ángeles un tiempo y después volvía, pero no había la idea de que se iba a quedar ahí ni que se iba a enamorar, ni mucho menos. Este... Y, bueno, cuando se enamoró, yo estaba feliz, bien, todo bien. Después empecé a pensar que por ahí se quedaba ahí y que lo mejor que podía pasar, digamos, era que se iban enamorados y que vivían ese amor. Y ahí hubo un momento y que una noche me acosté y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento mal? Claro, no va a venir más. Claro. Este... Sobre todo cuando me dijo también que iba a tener una nena. Claro. Bueno, y después, bueno, está bien. Ella, yo la veo tan bien, la veo tan contenta, tan enamorada y con la nena ya directamente creo que lo que más me emociona de tener una nieta es la nieta y sobre todo la relación de ver a tu hija como madre. que decir, ¿dónde estaba todo esto que yo desconocía? Es muy lindo. Estoy contenta y bueno, y también trabajamos juntas que era una cosa que podía resultar delicada las dos actrices y la relación es una relación bastante conflictiva la de la ficción. Sí, madre e hija. Sí. Así que... Pero no, fue bien. Ah, y además estaba la nena. Claro. Que viste a los chicos en una grabación pueden hacer, pero como era mi nieta no lloraban. Mirta, recién comentabas ahí en una entrevista que te hacían esto de que fue tu mamá quien te enseñó de alguna manera a actuar recitando esta poesía y tal vez diciéndola en un acto del colegio o en el colegio y también yo leí en otra entrevista que en ese momento tenías como miedo y después te sobrepusiste a esa cosa escénica al pánico escénico de decir y te has convertido en esta actriz maravillosa que sos. No, directamente esa vez que ella me enseñó llegó el momento nada. Y no. Lo dije como si estuviera diciendo temperatura 32 grados llueve o sea no interpreté nada y me odiaron la maestra ella y me olvidé la pregunta. no, si después te pudiste sobreponer ¿cómo fue? ¿empezaste a estudiar teatro? ¿cómo fue que te transformaste en estas actrices maravillosas? Hice alguna cosa cuando era chiquita y después sí, me puse a... En uno de los institutos La Barden creo que es de los mejores que tuvo este país sí, yo no tuve una buena experiencia pero no tenía que ver con el instituto creo que tenía que ver con... porque por ahí yo era muy chica y otros factores y después, bueno fui a un... El Club Gimnasia de Grima había un curso de teatro pasé y bueno siempre repito lo mismo que cuando me senté para leer que estaban los actores así me puse a leer y sentí como que estaba en mi casa ¿viste? como no... como que era algo que yo sabía natural que fluía sí, que sabía o sea, eso que había afinidad y bueno entonces estuve haciendo obras ahí después averigüé que había ahí un actor profesional en el grupo que me dijera con quién estudiar él me recomendó a Juan Carlos Gené y ahí, bueno ya me enganché me puse a estudiar Mirta y esto porque yo tenía una inquietud parecida a la de Fabiana digo ¿se dio que te pusieron te pidieron tus padres a leer poesía y a estudiar porque era algo que vos querías digo vos ya te apuntabas para ese lado o tal vez tu sueño iba por otro lado que no tenía nada que ver yo no me acuerdo el sueño que yo tenía cuando era chica yo lo que sé es que venía la parte de la fiesta donde mi papá me decía que fuera a decir algo y yo me quería matar claro no estaba muy nerviosa y después cuando todos aplaudían yo sentía que era como puso a la nena de nuevo ¡qué bien! pero viste que en general cuando para las fiestas la familia pone a alguien así es porque le ve como cierto talento después muy 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 después dije bueno por ahí este claro algo tan evidente y tan bien pensado como lo que estás yo no lo pensé y te diría que hace muy poco pensé y bueno algo me habrán visto de que yo tenía afinidad con eso sí seguro ahora de tumberos te paso a matrimonios y algo más de graduados a la niñera de la niñera los fabulosos Pels Pels al teatro fíjate ¿no? te vas de una cosa de un papel de una interpretación fuerte te vas a un matrimonio de algo más aunque quizá no sea correlativo pero uno está acostumbrado a ver en una obra fuerte de interpretación y de pronto lo que no se ha hecho reír en matrimonio y algo más ¿no? sí fue ¿son desafíos esos del actor? es como sí de alguna manera sí como que te da ganas como si ahora vos después de tener este programa se te ocurre o te invitan a hacer algo que no tiene que ver con esto pero que te da muchas ganas curiosidad curiosidad y además un actor viste lo que querés actuar actuar y después si actuaste mucho de poste querés hacer de parada de colectivo no hacer lo mismo porque porque feo repetirse y además pero uno lo hace con su cuerpo con su voz o sea que hay algo que va a estar repetido inevitablemente ¿no? pero sí cuanto cuanto más distinto a lo que hice me gusta más ahora los exitosos Pels te pegaron ¿no? porque recién me hiciste con la mano un gesto como que porque en estos días que me hicieron preguntas parecidas este pasó algo parecido que yo me puse a pensar y los dos dijimos los exitosos Pels lo mismo que con vos acá y otra persona más me habló de los exitosos Pels entonces bueno es que pienso que fue mucho más lindo de lo que nos dábamos cuenta en ese momento marcaba en el público claro con Ortega y Culel era muy lindo ¿te acordás vos? sí obviamente me encantaba me reía muchísimo con los exitosos Pels te quería preguntar hiciste muchos éxitos muchas tiras y exitosas ¿recordás alguna que vos pensaste con esto vamos a reventar y fue un fracaso un bajón o no? ¿de la tele? sí en tele o más era en teatro ¿no? a lo mejor en el teatro sí en el teatro no que fue un fracaso pero yo recién empezaba e hicimos una obra con había un actor que se llamaba Cabrera bueno un actor Alberto Segado que era muy amigo mío bueno éramos cuatro muy buenos los otros tres excelentes entonces hicimos una obra en la sala en una sala que tenía Gandolfo y entonces estrenamos y todo bárbaro entonces a los dos minutos uno estaba diciéndome vos te compras el departamento porque lo que tenés es que tener la casa y el otro es no yo me tengo que comprar porque vivo lejos el auto sí y yo me voy a comprar esto y lo otro y lo otro no que fue un fracaso pero habrá durado qué sé yo claro no funcionó tan bien no pudimos ni comprar nada la llave nos íbamos a ver una ferretería y compramos una llave bueno pasa esta carrera es así sí pero y era lindo precioso era el espectáculo Mirta y cómo es un día tuyo en tu vida para conocer un poco más la intimidad de esta tremenda actriz cómo vivís el día te levantás temprano sos de leer bueno los guiones y me damos los dientes las actividades me voy a tomar el desayuno si hace frío pongo algo venciendo la calefacción yo a la mañana no tengo muy buen humor no trato mal a nadie no hablas que me hablen rápido me pregunten cosas así no 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 pero es una cosa de 15 minutos claro después ya está bien pero me levanto con la sensación de que se terminó el mundo estamos viviendo en un desierto horrible y después no después me pongo bien y bueno cuando trabajo viste ya el ritmo te lo marca un poco el trabajo tenés que ir a un ensayo tenés que ir a una grabación por ejemplo en la serie fue intenso todos los días y la filmación también pero también bueno como a uno le gusta trabajar este el trabajo le gusta y encontrarse con los compañeros y te reís y es grato es grato es trabajoso es muy trabajoso pero es grato y como como sigue el año porque ya ya se nos fue el año prácticamente se nos fue el año tres meses ya estamos en las fiestas como como que es lo que tenés de acá a fin de año bueno por empezar tengo la película en noviembre claro y este y estoy armando junto con María Merlino una actriz hermosa una obra para el año que viene así que tenemos que armar todas las tenés un veranito de descanso ehm sí digamos que sí sí puede ser que nos vayamos a Los Ángeles a ver a puede ser ¿cómo se llama tu nieta? Bendy 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 ahí está divina ahí está ahí está con Anita Mirta haciendo ejercicio Mirta es un placer que nos hayas venido a visitar bueno no por favor al contrario es una de las actrices no solamente talentosas sino muy cálidas muchas gracias un abrazo grande Ana que la vi nacer y que nos hubiera encantado tenerla aunque sea en una nota pero no va a faltar oportunidad ya va a volver y hacemos una nota seguro que sí que nos hubiera